hola chicos bienvenidos acá a un nuevo vídeo en el maravilloso universo de tocaboca world y hoy les voy a estar enseñando todo lo que necesitan saber sobre el nuevo editor de ropas acá en tocaboca pero antes de empezar les recuerdo si son nuevo en tocaboca o sos nuevo en este canal no te olvides suscribirte y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún vídeo también les recuerdo dejar su hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia siga creciendo cada día más y más ahora sí comencemos como habrán notado el día de ayer yo les di el nuevo mod con la nueva actualización y quienes lo pueden disfrutar me habrán notado que tenemos acá arriba este nuevo símbolo que si lo tocamos nos da estas tres opciones una es el creador de personaje y el otro es el editor de ropa y vamos a estar viendo cómo es este nuevo editor de ropa y vamos a ver todo lo que tenemos que descubrir en él vamos a tocar sobre este botón y vamos a esperar a que nos lleve como pueden ver tenemos la posibilidad de crear 15 atuendos si chicos 15 atuendos y podemos elegir si queremos que sea un atuendo para adulto o para bebé vamos a elegir que quiero que sea un atuendo para adulto y por ahora tenemos estas opciones de ropa que están realmente muy muy lindas son las opciones de ropa y gratis como pueden ver pero están realmente muy bonitas vamos a ver qué más tenemos por acá acá la separa manga corta en manga larga y acá en manga cortita y si tocamos acá nos muestra todo voy a poner esta remera que creo que está realmente muy bonita vamos a ver en el sector de polleras tenemos esta miren qué linda que linda que está tenemos este vestidito y tenemos este otro están realmente muy muy lindos por ahora no son muchas las cosas que tenemos pero con el tiempo se van a ir cambiando así que estemos atentos tranquilos tranquilos con calma porque por ahora si bien es poquito vamos a tener la posibilidad de tener muchas más cosas sí porque seguramente muchos chicos van a decir hay pero son pocas las cosas que hay si por ahora son poquitas las cosas que hay pero con el tiempo van a ser muchas 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 más solamente tenemos que tener un poco de paciencia vamos a ponernos media citas vamos a ver el tipo de calzado yo creo que con este calzado estoy bien vamos a ver los accesorios chicos miren tenemos la posibilidad de tener accesorios por ejemplo un collar un moñito o para hacer cuello camisa vamos a sacar esto así ustedes lo pueden ver mucho mejor miren qué bueno que está está realmente muy muy bueno me gusta me gusta tenemos la opción de poder tener pulsera o reloj eso está realmente muy interesante y de que sea en una mano o en otra esto está lindo también tenemos la posibilidad de tener carteras o no miren qué bueno que está 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 realmente fantástico también tenemos la opción de ponernos bufandita miren qué lindo y guantes podemos ponernos guantecitos por ahora son colores neutros no tenemos muchas opciones como pueden ver pero les aseguro que con el tiempo vamos a tener muchas más opciones de creación de ropa vamos a ponerlo así y como pueden ver ya me marca uno de 15 esta ropa significa que ya la podemos usar este botón si lo tocamos es para duplicarlo y este es para eliminarlo vamos a mantener presionado y elimina uno si vamos a salirnos de esta parte y vamos a encontrar acá un menú con esta ropa y si la tocamos nos va a dar como regalo gratis es la ropa que nosotros hemos elegido y nos podemos colocar nuestra ropita miren chicos qué bueno que está está realmente fantástico muy muy bueno entonces nosotros tenemos esta opción tocamos acá y listo como pueden ver eso lo encontramos acá en la percha está bueno la verdad que está bueno es algo nuevo totalmente nuevo yo creo que les falta un poquito para crear nuevos outfits con diferentes estilos falta más ropa obviamente tenemos mucha más ropa en nuestro editor de personaje que en el editor de ropa normalmente pero con el tiempo estas ropas las vamos a poder cambiar de color y personalizar como nosotros queramos y como más nos guste así que solamente tenemos que armarnos un poquito de paciencia vamos a ver si podemos crear un estilo nuevo por ejemplo un estilo coque no voy a mostrarle la ropa de bebé que tenemos como pueden ver tenemos también muchas ropitas de bebé muy muy lindas muy lindas miren qué bonitas que están por ejemplo tenemos acá este vestidito que está realmente muy lindo tenemos camperitas miren qué lindas que están están hermosas me encantan me encanta está todo tan lindo y aparte es una opción tan nueva está algo que no habíamos visto nunca la verdad que está realmente interesante por lo menos para mi gusto está muy interesante vamos a hacer así una mini van y como estábamos haciendo recién una pulsera por acá miren tenemos hasta reloj para ponernos a nuestros niños y hasta carteras obvio bufandas también lo que no tenemos son guantecitos o sea se nos van a congelar los deditos pero no importa chicos la verdad que está realmente asombroso el nuevo editor de ropas que la verdad por lo menos a mí me ha encantado y creo que a todos ustedes también como pueden ver nos figura ahora que tenemos 2 de 15 chicos 15 atuendos podemos crear la verdad que está realmente muy 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 bueno muy muy bueno y esto obvio lo mismo vamos al sector del correo y ahí nos va a estar apareciendo como si fuera un regalo gratis la opción de de tener la ropita ven tocamos y ahí aparece la ropita para colocarla a nuestro nenito o nenita o lo que nosotros deseamos la verdad que está increíble o por lo menos a mí me ha gustado mucho quiero que me dejen en comentarios ustedes que piensan sobre este creador de ropas el editor de ropas quiero saberlo en comentarios ustedes que le cambiarían que agregarían quiero saberlo todo quiero que me lo dejen todo 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 en comentarios ahora sí chicos espero hayan disfrutado muchísimo de este vídeo recuerden que los quiero mucho y que nos estamos viendo dentro de un ratito súper chiquito nada más ya chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia